Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante Y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante Un confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere, títere, un títere Manejado a tonto, a tu capricho En tus manos vi un títere, títere, un títere Yo te di lo mejor y tú lo que me hiciste Ay, 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 mira lo más ingrata lo que has hecho de mí Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era el príncipe El castillo en el que tú reinabas era mi corazón Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere, títere, un títere Manejado a tonto, a tu capricho En tus manos vi un títere, títere, un títere Yo te di lo mejor y tú lo que me hiciste En tus manos vi un títere, títere, un títere Manejado a tonto, a tu capricho En tus manos vi un títere, títere, un títere Yo te di lo mejor y tú lo que me hiciste Gracias por ver el video